¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? No, eso no va a pasar Así que vamos a convertir uno de mis guiones Tipo guiones Una novela ligera que la usamos como guiones Para hacer otros trabajos Así que lo que vamos a hacer primeramente Es eliminar el archivo Word Que tengo ahí aquí Para que vean que es completamente legal Como lo hacen en presencia de la licenciatura Y todo esa onda Ok, lo que vamos a hacer es Vamos a entrar a este link que les voy a dejar Abajito de la descripción del video Y Vamos a seleccionar el archivo PDF En este caso vamos a seleccionar el de Bakemonogatari Y una vez teniendo el archivo aquí cargado Vamos a darle a convertir el PDF Vamos a esperar unos segundos Unos minutos en que termina de subir Y convertirse para poder descargarlo Después Ok, una vez subido se empezará a convertir Así que esperamos otros segundos más para poder descargar Como ven sale el link de descarga Y las formas de poder agradecer al creador Y a la página también Lo que vamos a hacer es darle a descargar Guardar Y vamos a agradecer también a la página Yo ya agradecí por lo que voy a hacer Esto de cambiar la privacidad Y ponerlo para ver solamente yo Para que mis demás amigos ya no lo vean Ustedes también pueden hacer eso Cualquiera que sea su decisión Vamos a darle a compartir Nos salimos Y lo que vamos a hacer ahora Es probar el archivo Que tal nos quedó Para que vean el resultado Abrimos Word Y como ven aquí está Es completamente igual A lo que estaba en el PDF Vamos a darle a habilitar edición Y vamos a ver si es completamente editable Y como ven es completamente editable Así que se quitan un gran peso de encima Para las demás personas que quieren hacer algún trabajo Y no pueden hacerlo por culpa del PDF Como ven ya podemos editarlo completamente Y lo más grandioso es que es completamente gratis Y pueden agradecerle a la página No se vayan sin agradecerle Así que nos vemos en otro siguiente video más Gracias por ver este tutorial Les agradecería que se suscribieran Para poder traerles más videos así como estos Así que nos vemos en otro siguiente video más Adiós ¡Suscríbete al canal!